Miren, en mi caso se da algo muy especial. Yo siempre lo cuento. Me casé 21 de diciembre del año 2000 y el 21 de diciembre de 2001, exactamente al año de haberme casado, nace nuestro primer hijo. Una coincidencia especial. Obviamente ahí descubrí que la capacidad de amar, la capacidad de tener amor en el corazón es infinita. No sabía que yo tenía tanta capacidad de amar a un ser humano. Así que no fue quizás una decisión, sino una gran coincidencia que naciera justo el día en que también recibía mi primer aniversario de casado. Bien, el ser papá es un compromiso tan serio. La figura paternal ciertamente es muy fuerte, es muy importante, inclusive para ese balance que se necesita en el hogar, en la familia. Porque el padre generalmente le toca la parte más fuerte respecto a lograr que los hijos se vayan por el lado de respeto. La madre más cariñosa, más sutil. La madre posiblemente entiende más los sentimientos. El padre posiblemente es más riguroso, se va mucho por la parte de la responsabilidad del ser humano ante la sociedad, etc. Obviamente complementado esto con la madre. Pero es que el reto es algo tan constante y cada circunstancia, cada día, trae con ello. Cosas que tú tienes que, en ese momento, identificar si tienes que decir que no o que sí. Porque todo depende de una respuesta que tú le des en un momento determinado. Los padres tienen que ser padres, básicamente padres. Porque un padre sabe, identifica cuándo decir que no y cuándo decir que sí. No significa que el padre tenga la razón, siempre. Y por eso, esa relación de confianza que tiene que haber, no necesariamente tiene que ser amigo, tiene que ser padre. Básicamente eso, padre. Y todo lo que eso significa, desde el punto de vista de la relación de familia que hay entre un padre y un hijo. ¿Cómo creo que mis hijos me ven, señores? Yo creo que ellos se sienten orgullosos de mí, porque me lo han dicho. Han dicho que me aman, que me quieren. También siento que me ven con confianza, porque me comunican muchas cosas. Sé que no me lo dicen todo, porque es obvio. Pero, porque han crecido también, están creciendo. Y es obvio que hay cosas que no me las van a decir. Pero yo siento que hay mucha confianza. Me ven con confianza. Ven a un ser humano que les ha dado la oportunidad de que se expresen cuando así lo necesiten. Que si hay que darle un consejo en una determinada situación, pues aquí me tienen y ellos lo saben. Creo que me ven así, con confianza. Si fuera la última conversación. Bueno, obviamente yo soy que voy a morir. No quiero que mis hijos mueran. Primero que yo. Yo soy que debo morir primero que ellos. Biológicamente es así. Si fuera la última conversación, yo trataría de decirles de, por favor, por la memoria, por el esfuerzo, por la familia, por todo lo que hemos luchado para mantener los valores de la familia, por favor, sigan por el camino correcto. Porque no solamente harán que me sienta orgulloso donde quiera que yo esté, sino que también van a servir de punto de referencia para sus hijos y para el resto de las generaciones de la familia. Siempre digo que el dinero hay que respetarlo, porque el dinero nos ayuda a lograr metas, básicamente. Ahora, ¿de quién aprendí o cómo aprendí eso de respeto al dinero? Posiblemente lo aprendí más de mi madre. Mi mamá es una persona que nos enseñó a ser financieramente responsable. Por la necesidad, obviamente, también que había, porque no hay forma de gastar más de lo que hay. Y creo que ahí comienza un poco la disciplina, respetar el dinero. Sino porque cada centavo, cada peso, es con mucho sacrificio que se ha obtenido. Entonces, posiblemente eso hace que uno tenga que respetar el dinero por la misma circunstancia, la necesidad, la realidad que nos rodea, el contexto en el que nos desarrollamos y crecemos como seres humanos. Bueno, mi papá no ha sido muy financiero que digamos. Mi papá, tengo que decirlo y así, no ha sido muy financiero que digamos. Mi papá ha sido muy trabajador toda su vida, eso sí, muy trabajador. Creo que su cultura, su educación, está eso de que el hombre tiene que suplir. Suplir, suplir, que no le falte la comida, la ropa, el techo, a la familia. Quizás él no ha sido bueno en la gestión de la finanza porque quizás no ha tenido qué. Pero ciertamente que yo de mi papá no he aprendido nada, tengo que decirlo así. En términos de gestión financiera, nada, porque es así, o sea, nada. ¿Y de la vida? Ah, de la vida sí, de la vida sí. Mi papá va a ver esto, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío. Bueno, pero es así. De la vida se aprende mucho uno, pero yo creo también que de la vida uno aprende porque ya por motus proprio, como dicen, motus proprio, ¿verdad? Uno se preocupa por lograr metas y plantearse metas implica planificarse en todo el sentido de la palabra, en términos de familia, laborales, profesionales, financieros. Entonces, es obvio que la vida a uno también le enseña a planificarse, a gestionar las finanzas personales. Si usted, como padre, no pone en primer orden en la lista arriba, no pone a la familia, posiblemente usted será un fracasado en todo el sentido de la palabra, porque cuando usted no pone a la familia en primer orden, a usted no le duele gastar el dinero en cualquier cosa. Jugar loterías, beber alcohol en demasía, andar de parranda, irse de vacaciones sin tener la posibilidad. No, no se puede. O sea, usted tiene que poner en primer orden las cosas que son fundamentales para que sus hijos también tengan un presente y futuro mejor que el suyo, que debe ser posiblemente el objetivo de todo padre, que sus hijos estén más cómodos, tengan un mejor futuro. Y para eso requiere de tener una planificación financiera. El hecho de ser padre nos compromete con ser ese referente en la sociedad que esperan nuestros hijos para, con ese ejemplo, contribuir a que cada día logremos un mejor país, una mejor sociedad, una mejor familia. Una mejor de todo, ¿verdad? Una mejor economía. Ser padre es algo bello. Cuando a uno le piden, describa lo que usted siente ser padre, es que no hay forma. No hay forma, porque cuando tú llegas a tu casa cansado y tú ves tus hijos que te reciben, a ti se te olvida el cansancio. Cuando te saludan, te dan un abrazo. Los hijos míos tienen por costumbre recibirme cuando llego a la casa. No importa la hora que llegue. Entonces, cuando veo que ya vienen bajando y que sienten el vehículo, y los perros también, pues uno sabe que llegó a su casa, que la familia lo está esperando, que hay una reacción positiva cuando te ven. Esas son cosas que tú no las puedes describir con palabras simples, porque ese detalle es el que te motiva posiblemente a seguir para adelante, a querer ser una persona útil. Y los hijos también le enseñan tanto a uno como padre, porque los hijos también hacen que uno sea prudente. Hay que ser prudente. No somos perfectos. La perfección es algo que se busca cada día. Pero los hijos enseñan a uno a ser prudente, porque uno tiene que pensar en que si uno se equivoca, uno tiene que mirarle la cara a los hijos, a la madre, al padre, pero a los hijos, porque los hijos van a sentir vergüenza de tus actos también como padre. Entonces, tú tienes que pensar en eso, que es lamentable, porque hay padres que no le importa eso. Pero si tú como padre, como padre que eres, como alguien que tiene un rol en la sociedad tan fundamental para que otros seres humanos que no pidieron venir al mundo, pero dependen de ti, dependen de ti en manera económica, pero dependen de ti también como entes sociales que se construyen día a día con el ejemplo que tú le das. Entonces, eso es algo que tú tienes que pensarlo bien y ser prudente socialmente hablando. O sea, yo no puedo llegar a mi casa borracho y tumbando la puerta. No puedo. Ni puedo ser una persona que anda en la calle acabando con el mundo. O sea, no puedo. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina